y mandatarios de departamentos del suroccidente como Cauca, Nariño y Chocó expresaron sus expectativas ante las cámaras de 90 minutos sobre este tema. Veamos. Sentimos que por ahí es el camino correcto, por ahí ganamos todos los chocuanos porque no es secreto, el conflicto armado ha sido terrible para con los chocuanos y chocuanas. Como estamos viendo necesitamos que las víctimas se logren saciar, por eso hoy estamos en una disyuntiva, si se logra satisfacer a las víctimas con el acuerdo ayer al que llegó el gobierno y la FARC. Estos primeros atisbos de paz, de tranquilidad, permiten otro modo de vivir, un nuevo modo de vivir en el departamento y en el país que esperamos se consolide en el plazo que ha sido anunciado ayer por el gobierno nacional y las FARC. Que los otros grupos como el ELN y algún reducto del EPL que queda así, igualmente sigan ese mismo camino, para oficialmente tener que en Colombia no hay guerra, que en Colombia no hay guerrilla, pero sí habría un tema de carácter social importante. Entonces, ¿qué le falta? Es el compromiso no solamente nuestro, sino que el compromiso institucional de una inversión social importante para lograr la productividad. Gracias.